En otro orden, la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó más temprano el archivo definitivo de una querella contra el economista Andrés Daguarre, por presuntamente haber recibido parte de los sobornos o pagados por la empresa brasileña Odebrecht. Los jueces de la primera sala de la Corte confirmaron el archivo dispuesto por el Ministerio Público en diciembre del 2019 a la querella, decisión que fue recurrida por el dirigente del PRM, Gómez Mazara. Esa querella, presentada en julio del 2019, ha pasado por dos tribunales. El primer archivo fue realizado en diciembre del 2019 y luego en mayo del 2021, en un juzgado de primera instancia que revocó esa decisión al acoger una instancia de objeción hecha por Gómez Mazara, exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo.